Música Bueno señores y honguito guase rebosa con agente de la institución del orden Y le escupe en el rostro, el momento exacto quedó captado en un audiovisual que más adelante le estaremos mostrando Hola que tal, muy bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticia Ya llegó la hora 2.0, el polémico y controvertido artista de la música urbana honguito guase le escupe a un policía en el rostro En las redes sociales ha comenzado a circular un video en donde se observa perfectamente Como dos agentes de la policía nacional se desplazaban a bordo de un motor Con el polémico exponente urbano al que ya muchos conocemos por sus múltiples accidentes y conflictos Estamos hablando del llamado honguito guá quien fue apresado y llevado a tal detacamento de la policía nacional Sobre este caso nos ha llegado un video que ha generado fuertes críticas Debido a que en el mismo se aprecia el momento en que el exponente urbano le escupe en el rostro a un oficial de la policía nacional Mientras este aún se encontraba esposado Por el momento se desconoce el motivo Por lo cual el exponente de la música urbana honguito guá fue detenido Recuerden que pueden dejarnos su opinión debajo de este video en la caja de los comentarios Acerca de lo que usted opina con relación a esta noticia Recuerden compartir los videos por todos los medios Darle me gusta al canal Y sobre todo activar la campanita de las notificaciones Para que así youtube les notifique cada vez que se les suba una noticia nueva A su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Gracias por ver el video